¿Se podrá estar de acuerdo o no con las ideas de nuestro invitado de hoy? Yo no estoy de acuerdo con algunas de ellas, pero eso no cambia que se trata de un intelectual fascinante con una biografía fascinante digna de ser llevada al cine. En otra vuelta de tuerca, Antonio Escotado. Antonio Escotado, bienvenido a Otra Vuelta de Tuerca. Gracias. En este programa siempre empezamos por el principio y voy a empezar contigo muy atrás. Digamos, tu apellido me han contado que llega a España con un tal Josep que no sabe escribir. Después hay un Vicente que participa en la Revolución Gloriosa del 68 y que al mando de nueve hombres toma zarzalejo. Después pasarán muchos años y estará tu padre, Román, que trabaja con Dios. El abuelo Vicente que fue alcalde del Escorial. El abuelo Vicente, efectivamente. Que le da carrera a papá, que era un medio vago, pero que luego al final consiguió hacerla. ¿Cómo te condiciona todo eso, venir de esa familia? Pues pensando siempre en la República Independiente de Galapagar, en un poder autónomo del noroeste de la sierra. Siempre medio tonterías, pero no tan tonterías, basadas en un orgullo local, que no es simplemente abstracto, es que se basa en hechos concretos. O sea, el hecho de que Isabel II condenase a muerte a mi bisabuelo es sonroso. Por supuesto que sí. Tienes una infancia en Brasil. ¿Cómo es la infancia de un niño español de los años 40 en Brasil? Peor aún siendo hijo único, pues no quiero ni imaginar el coñazo que di a mis padres, la paciencia que tuvieron que tener conmigo. Tenía una cuidadora llamada Juana, que era bellísima. Y me vine virgen. ¡Ale! Y la cuidadora tenía como seis años más que yo. Pero claro que me vine virgen como esas taras del destino. Luego eso me influiría mucho y me convertiría en un obseso de lo contrario para vengar lo que no había pasado en aquel mundo del carnaval y el trópico. Y además caía aquí en la meseta nacional católica. Claro, ¿cómo fue ese contraste? Se te ponían los curas, así el carrillo con un malditosis espantosa diciendo dime hijo, has pecado contra ti mismo. Y este tipo de cosas. Así que luego uno pensaba meter un sapo en el sagrario, que era la única forma de reaccionar. Me contaron que precisamente por eso además te quisieron expulsar. Eso sí, alguien dice que fui culpable de eso. No se ha comprobado. Nunca se ha comprobado. No. Ha prescrito, por suerte. Háblame de ese contraste, porque digamos eso que tú mismo decías del trópico pagano y yo no conocía la historia de esa cuidadora seis años mayor, que claro, eso tiene que obsesionar y tiene que condicionar una infancia en la que me imagino los colores de Brasil y el ambiente con la vuelta a la España. Vivíamos en Copacabana, en la avenida Copacabana, en la avenida Atlántica, que es precisamente el frente de la playa, el puesto seis, o sea, en unas zonas donde el mar es menos duro, pues estaba cerca del fuerte Copacabana, que corta un poco la entrada del mar. Claro que yo era una locura. Era una locura todos los días bañarse, todos los días solas, todos los días jugar al surf de cuerpo. Y la caída aquí fue terrorífica. A pesar de todo el caso, seguía siendo hijo único, mi madre y mi padre me seguían deparando con un afecto incompartido y a mí me dio aquella locura de leerme los libros más incómodos de mis padres, los que mis padres decían qué rollo es ese. Y así acabé como había acabado, sí. He leído que flirteaste, que estuviste muy cerca del Partido Comunista. A través de Pradera, yo entré en el partido a través de Pradera, que siempre fue buen amigo y siempre me cuidó mucho. Lo que pasa es que él, ¿qué era el partido entonces? Para nosotros era ir a una célula de la FUDE, que estaba dominada por el partido, y a una célula del partido y repartir de vez en cuando un mundo obrero, la FUDE era la Federación Universitaria de Estudiantes. Nuestra bandera, etcétera. ¿Qué más haces? Y si podíamos tirarle un ladrillazo a la Guardia Civil. En aquel momento te jugabas la libertad y casi la vida. Te jugabas la vida, la verdad. Si te cogían mal, te fusilaban y aguantaron. He leído también que algunos camaradas de la época, digamos, te calificaban con mucho desprecio como un esteticista. Esteticista, sí. Como un diletante. Sí, sí. Eso casi también es un honor, ¿no? Sí, leer a Heidegger y todo eso. O Marcuse, estaba muy mal visto. Mi primo, que tanto quiero, que vive todavía, José Luis Escotado, profesor de la Laguna de siempre, que me lleva cinco o seis años, siempre me decía, Antonio, por Dios, esto es inconveniente en este momento. Está muy bien lo de Marcuse, pero es inoportuno, porque es que con tantas presiones que tiene la Unión Soviética. Siempre defender a los heterodoxos es difícil. He leído también que intentaste ingresar en el Viet Cong. Era la época de la guerra del Vietnam y es verdad que para muchos jóvenes revolucionarios de todo el mundo el Viet Cong era la referencia del antiimperialismo, pero hasta el punto de intentar ingresar en el Viet Cong, ¿esto cómo fue? Bueno, porque la mili me había vuelto loco. Pude declarar que era, soy daltónico y quitarme la mili no lo hice. Es el mayor error de mi vida. Eso me convirtió en un ser colérico, indignado, dispuesto a disparar por la indignación que me producía. ¡A la orden, a la orden, a la orden! Todo eso que es que no lo podía aguantar de ninguna de las maneras. Pero creo que si a ti te toca una circunstancia como que todos los días, alevosamente, superfortalezas volantes, están lanzando una palma sobre un pueblo inocente. Algo hay que hacer, eso no se puede consentir. Ahí llega un momento en que, pues eso, con tres o cuatro amigos de la mili nos fuimos al consulado de Vietnam, de París. Y nos dijo el tío, si nos dan pasta, fenomenal, pero ya tenemos miles al año, sobre todo norteamericanos, pero es que ni uno solo sobrevive en la selva, se lo agradecemos mucho. Y eso sí, todo lo que tengan de efectivo, déjenlo aquí. Nos viene muy bien. Estudias, a la vez empiezas a hacer una cosa que era muy sensata, filosofía por vocación y derecho, porque derecho era la que tenía salidas. Pero al final acabas derecho. Sí. ¿Por qué? Porque filosofía estaba dominada por neotomistas, neomarxistas y neoformalistas del lenguaje bidensteiniano. Y todo eso para mí era espantoso. O sea, lo más tolerable era el neomarxismo. Pero tampoco daban realmente neomarxismo, más bien marxismo tipo sacristán. O sea, alinea Lukács, Lukács-Kors. Y en el fondo todo era lo mismo. Todo era decir que al fin el marxismo había redescubierto la secta como institución científica y que esa uniformidad y esa homogeneidad necesaria, esa cohesión que diría el historiador árabe, la sabilla, esa cohesión necesaria para un grupo, se había conseguido al fin a través del partido. El partido es, digamos, la secta hecha científica. Todo lo que me sonaba bastante a fastidioso, pero no te quiero decir como me sonaba el neotomismo o el neopositivismo. De modo que, bueno, fui viviendo la vida, empezaron a aparecer las drogas, empezaron a aparecer los grupos políticos de eso, o sea, las brigadas rojas, la ETA, el FRA, todo aquello era enormemente atractivo. Ahora me da una vergüenza, te puedes imaginar, me habría suicidado si me habría metido en algún asunto de estos de verdad y hubiese forzado la vida de alguien. Pero por fortuna todo se quedó en una especie de mezcla de tontería y proyectos. Es que ese elemento es muy interesante, digamos, por la hegemonía estética, digamos, entre buena parte de la juventud europea. Es una Alemania, se ha estudiado mucho. El sexo libre, por ejemplo, que es una institución completamente comunista, desde el libro de Bebel a los libros de Reich a los libros de Simone de Beauvoir. Y que el 68 tiene, digamos, ese momento muy interesante, que es el encuentro de Marx con Freud. Claro. Y cuando Peter Weiss hace el Maratsade, y de repente, digamos, vemos una parte... Ya con un éxito multitudinario y la policía... Y Fraga lo prohíbe. ...deteniendo a gente, sí. Sí, sí, totalmente. Y la gente terminaba dando vivas a la revolución con una obra de... Completamente, sí. Porque es que además todavía seguía, ya desde los años 30, pues mirando hacia otra parte de lo que estaba pasando realmente en la Unión Soviética. Claro. Porque eso no se podía realmente tocar, era demasiado espantoso. Y entonces se nos olvidaba y nos concentrábamos eso, en el amor libre. Y que el amor libre, pues, era también una superación del patriarcalismo, era la vuelta al patriarcalismo que había indicado Engels leyendo el libro de Morgan, que a su vez se basaba en el libro de Beethoven, de todas las especulaciones sobre que con la propiedad privada la mujer resultó oprimida. No es tan seguro, pero bueno. Pero era muy sugerente. Si no, nevero, me entrobato. Me entrobato, absolutamente. Pero claro, en esa época, digamos, paralelamente o antes de esto, tienes una experiencia laboral, digamos, yo no sé si tan erótica, que es la experiencia del Instituto de Crédito Oficial en el momento, digamos, de explosión del desarrollismo franquista. Claro. Y eso, digamos, que allí trabajas muchos años. ¿Cómo es esa experiencia? Pues, muy interesante. Yo creo que contribuyó bastante al desarrollo del país porque la empresa estaba muy fragmentada y había unos impuestos muy inequitativos. De modo que el decreto ley del plan de desarrollo, que fue el 58, determinó que la fusión y la concentración de empresas tendía una elevación fiscal hasta el 99%. Y allí en mi despacho es donde, digamos, finalmente lo determinábamos. Necesitábamos un informe de comercio, otro de industria, otro la presidencia, pero finalmente aquello dependía de nosotros. Y el jefe no era yo, era un abogado del Estado, que estaba más vendido que el... que digo que ese. Pero creo que de ahí salieron muchas unidades, muchas entidades, que ahora siguen existiendo y que han dado empleo ni que han dado, digamos, solidez a la peseta, que luego se ha convertido en euros. O sea, no me arrepiento de aquel trabajo. Y sin embargo, teniendo una posición fija, cómoda, tranquila, haciendo lo que... Mega cómoda, ¿qué dices? Las fiestas que me mandaban el Banco Santander, el Banco Hispano, cada fin de año, ¿qué dices? Por eso digo, y entonces decides irte a vivir poco menos que a una cueva a Ibiza. ¿Esto por qué? Porque tenía una mujer muy buena persona que se dejó convencer y dije, vamos a vivir aventuras, no basta con esto. Esto además tenía la posibilidad de la excedencia, que pedí. Luego ya me olvidó lo de la excedencia y se acabó el plazo. Pero bueno, en principio era la forma también de aplacar a mamá. Papá ya había muerto. Aplacar a mamá y decir, no te preocupes mamá, soy un loco, pero no tanto, o sea, puedo volver a ingresar y tener lo mismo, no te preocupes. Y no fuimos para allá a vivir aventuras. Y las aventuras pues eran eso, vivir de traducir, hacer la revolución sexual, demostrar que podíamos vivir de lo que los demás tiraban y dar un ejemplo concreto de una vida ecológicamente correcta. ¿Cómo es el ambiente, digamos, contracultural? Que además, la izquierda siempre ha tenido, la izquierda, sobre todo en España, siempre ha sido muy puritana y ha tenido muchas dificultades para reconocer y para valorar ciertas experiencias que nunca pueden ser políticamente correctas, ni siquiera en los términos de la izquierda. ¿Cómo era ese ambiente contradictorio, extraño de Ibiza y los hippies en los años 70? Todos éramos comunistas, o españoles o de otros países. Lo que pasa es que todos éramos comunistas, digamos, dropouts del comunismo. Todos estábamos ya claramente horrorizados, no ya antes tal insinuante lo que tocaba entonces, Bresnev, allí es donde nos desbravamos, allí es donde nos dimos cuenta de que el ejemplo de la planificación central era demencial. De alguna manera nos dimos cuenta por nuestras propias vidas, es decir, cómo fuimos saliendo cada cual adelante, cada cual con lo suyo, muchas veces fuera de la ley, y nos dimos cuenta de que de alguna manera lo de la mano invisible de Smith tenía bastante más fundamento de lo que le habíamos dado. O sea, que la parte de lo inconsciente en el conjunto de las acciones humanas es mucho mayor de lo que pensamos. Que efectivamente, por ejemplo, un bloque de hielo tiene un 9% de visibilidad y 9 partes de invisibilidad, pues así nos dimos cuenta de que el vivir y dejar vivir era mucho mejor que el vivir dando lecciones a los demás, que es lo que llevábamos haciendo. Hay una experiencia en la que estás vinculado en sus inicios, que es la experiencia de Amnesia, que después era conocido como una megadiscoteca, una de las más famosas del mundo, pero que al principio se inicia de una manera más precaria y que también da origen a una rocambolesca aventura que te hace acabar en Chirona de la mafia hippie, la mafia corso, marsellesa, corso marsellesa, esto es, ¿cómo es toda esa historia? Uy, eso, lo estoy contando en Cañamo, en la revista Cañamo, donde me han dado canche y me hace gracia, es bastante detallado, pero, y la gracia es el detalle y el engranaje de los detalles, pero en general eso es que me atrevo a darme cuenta de que somos suficientes, fricones, nos llamábamos entonces de fric, éramos bien de fricones y friconas como para tener un sitio nuestro y que eso se podía autofinanciar y que sería incluso un foco de irradiación magnético, para el resto yo no quería tirar lo que me había quedado de la herencia de mamá, que era un piso en la calle Génova y, bueno, pues abrimos aquello e inmediatamente nos encontramos con el pingao con la tostada verdadera, que es que la policía y los corsos marselleses en ese sitio era suyo y ese espacio era suyo y que meterse ahí no era correcto y que pronto o tarde lo mejor que te podía pasar era no morir. Después, aunque pasan algunos años, asumirás pasar un año en la cárcel. Me encantó, fueron unas vacaciones humildes. Pero tú hablas de esto bien, o sea, como una experiencia en la cárcel que te permitió estudiar, que... Fenomenal, esto es una cosa que muchos intelectuales señalan, que la cárcel es algo terrible para el 99% de los presos, pero que quizá para un intelectual, digamos, que tiene otras circunstancias, es una experiencia de estudio y de trabajo. Siempre que pidas aislamiento y tengas el coraje del aislamiento, pues son vacaciones humildes, propagadas y maravillosamente rentables. A mí me vino fenomenal. Yo entré con un par de maletas de fichas sobre el asunto de las drogas y salí con Historia de la Ruga redactado. Y estamos hablando de un libro de 1.500 páginas, o sea, no dos castañas. Es más, cuando salí, el director de la cárcel me dijo, francamente, usted es el caso de reinserción social más destacado que he visto. Y yo, sí, gracias. Gracias, don Vicente. Ahí recuerdo, o sea, yo, digamos, te conocí en la adolescencia a partir de la historia de las drogas porque en mi generación buscábamos excusas académicas que sirvieran para justificarnos. Entonces, recuerdo que al principio había muchas cosas que me costaba mucho entender porque era apenas un adolescente y es un libro muy riguroso. Una parte que me pareció fascinante es, digamos, la vinculación de las drogas con la magia y con la religión y cómo señalas que hay una diferencia muy importante en la relación con las drogas que tienen las religiones monoteístas y las religiones politeístas. Como te agradezco, es una lectura profunda. Muy bien, Pablo. Es cierto, o sea, las religiones paganas, sobre todo algunas de tipo mistérico, los misterios del Eusis, las bacanales, los misterios de Serapis, de Atis, etcétera, etcétera, se basan en una comunión con un fármaco muy poderoso, con un psicofármaco, es decir, son una experiencia enteogénica. Cuando vinieron los monoteísmos, los sustituyeron por una comunión puramente formal, un acto de fe. Y entonces, lo que empezó a pasar es que la gente dijo, oiga, su medicina se ha estropeado. A nosotros a veces nos pasa tan bien porque no recolectamos lo bastante a menudo. Eso era la muerte, por supuesto. Cuando la comunión se convirtió nada más es que en obedezco el tipo de construcción del mundo que tú me has enseñado, la promesa enteogénica se traicionó y fue necesario una larguísima etapa de la cual no hemos salido, donde se persigue toda relación mística, directa, del individuo con la naturaleza. Que, por otra parte, seguimos diciendo paraísos artificiales de las drogas, pero oye, pero imbécil, pero hay algo más natural que la química. O sea, es que es de broma llamar a eso artificial. Bueno, ahí seguimos, ahí seguimos viendo personas que están muriendo con dolores atroces y que no van a durar más de seis o siete días y les ofreces heroína a lo comparable y dicen no quiero hacerme dependiente. Claro, pero eso son mil, dos mil años de indoctrinación monoteísta que han conseguido que esa persona llegue a tener una formación de tipo lógico absolutamente delirante, no hay lógica, o sea, la relación entre lo universal, lo particular y lo singular ha desaparecido, o sea, es puro disparate. Sí, sí. Hay otro elemento que me entusiasma de esa historia que son las brujas. Claro. Porque las brujas introducen, digamos, una relación erótica, a todos lo sabemos, es decir, cuál es la clave de que la bruja subida en la escoba vuele, pues claro, vuela por lo que vuela, pero claro, eso es una relación entre el más allá y el más acá. Sí, sí. Las brujas. Claro, es la inmanencia, o sea, lo que no toleran las monoteísimas es la inmanencia, Dios tiene que estar muy lejos, muy lejos y ser totalmente incorpóreo, no tener nada de naturaleza, solamente mandar y nosotros tenemos que ser toda una plasta mandada y nada más que pasiva, dominada por el principio de inercia, esta es la gran representación. La bruja la rompe en el sentido de que la bruja por una parte es una pobre anciana que vende ungüentos y preparaciones médicas, pero por otra parte muchas veces es una jovencita muy apetecible que lo que está haciendo es intentar moverse ascendentemente en una estructura de estamentos que no lo permite porque en estamentos donde naces mueres y bueno se persigue a las brujas pero con eso persigue el erotismo se persigue la desviación sexual y de todas formas y esta es la siguiente pregunta digamos hay una especie de diferenciación artificial entre las drogas legales y las ilegales el Prozac y en general los inhibidores de la serotonina son los fármacos más vendidos en Estados Unidos y en todo el mundo tenemos una sociedad que se droga permanentemente con productos que venden en la farmacia y eso establece una relación muy interesante que aparece en tu libro entre drogas y farmacología que de repente hay una especie de decisión que es una decisión política lo que es una droga ilegal y lo que es un fármaco hay una serie que a mí me fascinó no sé si la has visto de Nick de Steven Soderberg pues es una maravilla con Clint Owen como protagonista que cuenta la historia de un cirujano que es adicto a la cocaína y que se inyecta cocaína permanentemente para operar y finalmente va a una especie de clínica bueno uno famoso debe estar invitando un caso real está basado en esa historia que además lo gracioso es que cuando cuando se intenta desintoxicar la droga que le administran para que se desintoxique es la heroína que comercia Bayer entonces es como toda esta relación pero me parece fascinante farmacología y droga claro no es que se distingue pero de forma puramente lo que hoy se estudia en medicina como farmacología clínica es teología dogmática así directamente o sea por ejemplo del alcohol te lo cuentan de una forma objetiva pero al entrar en la morfina ya no te hablan de la molécula o de los efectos reales en el cuerpo ya te están hablando de que crea dependencia de que produce una euforia artificial y tú dices pero bueno pero por qué con esto así con aquello no es una tontería imagínate por ejemplo ahora estudian los elementos químicos la serie de Mendeleyev que dijera bueno hasta el antimonio bien pero desde el antimonio se terminó pero qué es esto es como un distrito de distorsiones psicóticas legitimadas en la evolución del capitalismo digamos hay un salto casi de civilización que es la llegada de la industrialización y eso en las drogas tiene digamos sus consecuencias con la implantación de la heroína morfina y cocaína el descubrimiento de los alcaloides o sea se descubren de las plantas se pasan los principios activos de las plantas entonces eso se puede trasladar se puede almacenar se puede distribuir con una ventaja mil veces superior a la que tenía con los principios activos de tipo botánico y eso es la gran obra de la química de síntesis que comienza a mediados del siglo XVIII y que otra es un cambio enorme yo no creo que esté tanto relacionado con el capitalismo como con el desarrollo de la química que es un salto cuántico el que experimenta pues teníamos al químico Boyle que era un contemporáneo de Newton pero que eso son bromas en comparación con lo que empieza a suceder al descubrir los cuerpos anidros los cuerpos anidros que son los ácidos carentes totalmente de agua son unas materias de una de una voracidad de una actividad casi mitológica o sea tú pones una gota de eso ahí como es anidro todo lo que haya de agua en la habitación se lo va a llevar y se dice ¿qué es esto? esto es peor que una furia griega esto es un monstruo y eso no se descubren hasta recientemente hay otro elemento de las drogas que me fascinaba en el libro que es la dimensión militar que es sobre todo la primera y luego la segunda guerra mundial con las anfetas las anfetas para la aviación básico básico las anfetas ganan la batalla de Londres titula el Saturday Evening Post o el Daily Mail no sé qué periódico así en gran titula de primera página las anfetas ganan la batalla de Londres y es cierto había pocos pilotos muchos morían fíjate las condiciones climatológicas inglesas niebla y más niebla y temporal y más temporal y ahí se mataban muchos y claro había que tener a los pocos que sobrevivían trabajando 24 horas y 36 seguidas a dispararse que no son tampoco castañas tremendo y después está digamos la gran droga de la cultura de los años 60 y 70 que es digamos casi es la droga visionaria el LSD ¿qué es lo que significa LSD para entender la historia de la humanidad en el siglo XX? bueno es como una especie de forma de descomponer el sistema nervioso y ponerte otra vez resetearte a cero yo me acuerdo que me contaba un gran amigo John Azanotto uno de los hombres que más sabe del mundo de drogas yo cuando me tomé mi primer ácido estaba en un coche y de repente empecé a pensar sobre coche y coche se descompuso en C-O-C-E y entonces empecé a atender a la C y digo ¿qué es C? y entonces ya prácticamente estaba fuera estaba fuera de la película todo lo que habías aprendido había desaparecido tenías que empezar de nuevo y lo habitual en esos casos es tener un ataque de terror y buscarte a ti mismo empezar a pensar que estás loco luego como estás loco piensas que vas a morir y luego te das cuenta que no que eres un farsante que eres un farsante y que lo que pasa es que el fármaco te ha puesto otra vez a resucitarte te ha obligado a volver sobre los fundamentos de ti mismo y que simplemente pues vas a resucitar renacido salvo que seas un loco si eres realmente un psicótico que es una proporción un tres por mil de la humanidad aproximadamente yo creo que no ha cambiado vas a decir uy esto es lo de siempre o sea no te va a hacer efecto hay otra dimensión digamos por ponerle una etiqueta a la dimensión social de de las drogas en términos de digamos de riesgo de exclusión social que podríamos asociar a lo que fue la heroína en muchos barrios de la clase trabajadora en España lo que fue el crack en los Estados Unidos que tiene que ver con la inseguridad que tiene que ver con generaciones enteras que ven malogradas sus expectativas que tiene que ver también con instrumentos digamos de adormecimiento hacia la juventud para evitar la radicalización política y que son España lo conocimos muy bien en los años 80 que es la época de los yonkis la época de los fantasmas en los barrios ahí a mí me entusiasma el cine kinky del hoy de la iglesia el de prisa de prisa de Carlos Aura yo estuve con el hoy en un programa en la tele y precisamente coincidió con lo que yo le decía pero hoy no es anterior al victimismo es decir a la actitud esta del álgebra de la necesidad que expresan Billy Holly de William Burroughs el gran trompetista este el creador del bebop o sea o John Coltrane no te acerques porque es tan bueno que no te acerques con la heroína lo que hay que hacer es pues no tomar porque si tomas ya para siempre estás enganchado antes de que haya cualquier tipo de utilización política del caballo hay ese mito primordial del álgebra de la necesidad que lanzan Burroughs o que incluso proviene de Alistair Crowley ese mago extraño que fue tan tan importante y tan desconocido la cuartada o sea que más quieren las personas que no encuentran su sitio en la vida que una cuartada que les permita decir no si yo no quería pero pasó por allí un polvito y entonces ya me colgué para siempre esto es muchísimo más fuerte que que el FBI reparta caballo a los negros en Nueva York para parar a Marco Mequis o que la Guardia Civil se le ocurra distribuir caballos en el país vasco yo de las esto segundo tengo mis dudas porque no creo que haya pruebas categóricas pero de lo primero es evidente o sea si tú repartes una cuartada las gentes la cogen en mayor proporción o en una proporción directamente proporcional por repetirme malamente a lo que tienen de desorientación en la existencia de perdidos en la vida a mí me da vergüenza yo a veces voy a los barrios estos gitanos de las ciudades donde se vende y veo a las personas y yo no yo he pasado muchas épocas de experimentación con ese mismo fármaco que tú tomas y yo no me he puesto así de modo que ¿por qué? se enfadan claro se enfadan pero la verdad se defiende sola la verdad es la realidad de las cosas entonces todo lo que sea victimismo aplicado en esta materia es contraproducente y retrasa el cambio necesario no podemos seguir teniendo ese arsenal maravilloso de fármacos psicoactivos que la química ha puesto a nuestra disposición y comportándonos como necios es decir como unas personas que están en un almacén pirotécnico y no saben que aquello puede estallar ni saben cómo hacer funcionar cada cohete yo creo que hay que aprenderlo me da la sensación de que por ejemplo tú en particular estás de acuerdo conmigo o no aquí tendría que terminar con una pregunta que es enormemente peligrosa sobre todo para mí porque es una una pregunta muy peligrosa en lo político porque de este tema casi nadie se atreve a discutir el nivel de hipocresía tú eres el primero claro pero es como el nivel de hipocresía que hay en la política para hablar de este tema en público es decir en privado es que perder un voto para un político es un problema y alejarse de lo políticamente correcto entonces digamos este es uno de los temas en el que de bromas con unas cervezas puedes escuchar a políticos diciendo cosas siempre digamos con la ironía que es lo que sirve y la broma que es lo que muchas veces sirve para decir lo que realmente piensas porque no te atreves a decirlo de verdad entonces la pregunta que yo te formularía y que es la pregunta peligrosa es ¿qué habría que hacer con las drogas? derogar la prohibición igual que se derogó la ley seca derogar la prohibición por supuesto combinarlo con una actividad enérgica de los poderes públicos de información pero es que ya están los materiales de información por ejemplo cuando yo publiqué Aprendiendo de las drogas yo creo que lleva 26 ediciones en el libro es por supuesto mi bestseller principal estuvo a punto de entrar en bachillerato en lugar de la ética de Amador de Fernando pues que no a punto que no nos escuche sabater pero habríamos salido ganando con la historia de las drogas que con ética para Amador aquí entre nosotros que no nos oye nadie a punto pero se quedó fuera o sea yo estoy seguro que tú pones en bachillerato y le explicas a los adolescentes de qué va el rollo y lo entienden mucho mejor que que venga un guardia civil o un cura a contarles tres películas falsas y seguramente muchos guardias civiles si hablaran en serio y contaran lo que realmente conoces yo estoy de acuerdo hay que derogar la prohibición no hay que tener los cojones de derogar la prohibición porque es evidente que si queríamos que hubiera menos usuarios hay más si queríamos que hubiera menos distribución hay más si queríamos que bueno que la adulteración y el precio se sobreposiesen al deseo de las personas no lo hemos conseguido las drogas bajan de precio o por lo menos se mantienen en el mismo mientras sube lo demás o sea es ridículo el fracaso la prohibición pero claro hay cosas empresas que funcionan fracasando y fracasan triunfando y esta es una de ellas es como por ejemplo la cruzada de los niños o la cruzada del santo sepulcro porque tú dices oye vas a recobrar el santo sepulcro lo abres y encuentras algo y se acabó la fe porque a ti te han dicho que este señor resucitó en cuanto encuentres un residuo orgánico aquí dentro vas a tener un problema gordo de modo que ¿por qué demonios mandan miles de hombres matándote con los otros a buscar lo que hay dentro? algo que no quieres encontrar y que no te conviene encontrar es verdad ahí digamos con ese debate hay otro elemento o sea que va mucho más allá del debate moral sobre la salud pública y es digamos la dimensión militar y la dimensión financiera del tráfico de drogas que es impresionante pero eso viene luego primero lo prohíbes y luego como consecuencia indeseada de lograr pasa lo que pasa o sea es como decía Hirschman o sea son las consecuencias no pretendidas de la acción totalmente ya ya pero entonces es que ahora sí se puede decir por ejemplo en México hay tales intereses se está moviendo es un narcoestado en muchos aspectos es un narcoestado pero es que lo han sido más de 30 y se ha convertido en un elemento de política exteriores y un tema tabú sobre el que es difícil hablar un tema tabú vamos con los enemigos del comercio si he entendido bien la tesis la tesis sería una defensa del comercio que fundamentaría sus virtudes en dos claves la primera está asociado a la innovación tecnológica y al consumo y la segunda el comercio tendría un elemento digamos de tipo civilizatorio en un sentido positivo de civilidad de el comercio contribuye digamos a una suerte de pacificación social claro la duda que a mí me surge espera ambas cosas son ciertas pero el libro no tiene tesis yo escribe el libro como aclaro muy bien en cada prólogo de cada uno de los volúmenes intentando saber algo porque es que no sabía nada yo he detestado el comercio sincera y honradamente con toda mi alma he detestado el comercio hasta que empecé a darme cuenta de que había relaciones voluntarias e involuntarias la primera la primera involuntaria es haber nacido donde has nacido tener el padre y la madre que tienes la segunda pues es el municipio la tercera el país la cuarta la religión donde te toca todo eso es involuntario a mi juicio el comercio introduce una cancha de relaciones voluntarias aprovechando el aparato que se puede llamar derecho contractual que es una cosa que viene con el con el civismo el derecho civil es civismo y entonces con ese mundo voluntario pues emergen una serie de cosas que se habían mantenido tapadas pero mis libros no tienen tesis se han ido descubriendo las cosas sobre la marcha lo que pude descubrir es que estaba equivocado en todo o sea que lo que yo pensaba de Grecia lo que yo pensaba de Roma en cuanto y de todo lo demás en cuanto me ponía a intentar hacer coordenadas económico sociológicas estético jurídicas pues te estaba desbarrando o sea por ejemplo no me di cuenta de que el mundo antiguo se hundió porque creyó que la esclavitud era buen negocio por cierto que lo pensó igual Stalin es decir que convertir a una población en esclavos y someterse a un reclutamiento industrial obligatorio que es como lo llama Lenin que eso era buen negocio y que a partir de ahí conseguirías tener un país próspero y que la gente tuviese lo que tenía que tener he querido entender que en el libro señalas que habría digamos casi desde el origen de la civilización algo digamos que operaría en el subsuelo de las sociedades que sería un rechazo un rechazo irracional al comercio y a la propiedad y que cobraría una forma política definitiva y totalitaria en el marxismo y en el comunismo bueno pues acuérdate de que empieza con los esenios acuérdate que es una interpretación del séptimo mandamiento que dice no robarás no robarás y dice no no practicarás el comercio eso es un grupo particular acuérdate que los esenios son una secta a que las otras son los saduceos y las otras son los Dios mío fariseos fariseos y que entonces esto es una cosa que está muy despacito y sin embargo viene un señor genial a quien todavía admiramos y en el sermón de la montaña dice bendito sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino y entonces esto poquito a poquito poquito a poquito te va a dar una edad media sobre todo una alta edad media que es completamente anticomercial donde incluso la palabra comercio la palabra lucro la palabra comerciante la palabra negociar desaparecen o incluso digamos el antisemitismo puede tener que ver con eso es decir bastante en algunos idiomas la palabra judío incluso en sefardí era sinónimo de comerciante y tenía una carga valorativa negativa pero claro lo que me sorprende es que el mayor elogio a la clase comercial por excelencia que es la burguesía el mayor elogio que se ha escrito es el que escriben Marx y Engels en el manifiesto comunista ahí está que elogian que han hecho que las pirámides y las catedrales sean una broma en comparación con los éxitos que han logrado y lo que teorizan es que de alguna manera el socialismo se construye sobre los éxitos y los avances sociales de ese proyecto de una clase comercial y recuérdale a él escribiendo a Engels cuando se explota en la buba aquella del cuello dice por este pus que ha saltado hasta el espejo para la aburesía con su vida para siempre o sea que relación extraña tiene la vida personal de este señor con sus ideas o sea ¿a dónde van sus ideas? ¿qué es esto de la plusvalía? ¿es cuantificable la plusvalía? ¿realmente puedes decir que el coste que te pone el crédito y el coste del empresario que saca adelante el negocio eso puedes prescindir? pues lo intentaron lo intentaron 80 años Pablo ¿y qué salió? lo que salió muy bien lo que salió lo que salió no fue bonito pero no no fue bonito no fue el hambre lo que pasa es que eso digamos ha ocurrido en otro tipo de sistemas sociales o sea ahí la sensación de la tesis de Ricardo que no es de Marx de que la clave del valor es el trabajo la cantidad de trabajo pero es que es una tesis delirante y yo le dedico en el tomo 2 casi 80 páginas a ver cómo no lo dice el fondo Ricardo sino que es Owen la bondad de Owen que quiere antes de todo mejorar las clases las clases obreras la que interpreta que dice no sobro yo que porque Owen es el primer empresario que tiene una empresa con 3.000 hombres que antes acuérdate que los gremios tenían un límite de 7 pasar de 7 a 3.000 eso lo hace Owen sin embargo Owen dice yo sobro y también sobra Dale mi yerno que es el banquero sobramos y entonces claro el precio el precio será justo y el producto como no lo grabamos ni el banquero ni yo será justo y tú dices estás muy equivocado por ese mismo criterio pintar la caseta del perro será 100 veces más caro que comprar una paloma de Picasso resulta que no es verdad los libros del tostado no valen lo mismo que los libros de Cervantes la teoría de que el valor se vincula con horas de trabajo pura y simplemente es un dislate renuncia a ella está bien porque cumple el deseo del alma es decir podría ser ya lo justo pero te olvidas dos factores productivos como el empresario y el financiador que amigo mío si tú no das un agio un premio por ahorrar porque unos van a ahorrar y otros no o sea cómo te vas a encontrar con un efectivo tanto en forma de técnicas como en forma de cash si tú no premias eso pero qué pasa que todos somos santos o sea todos somos seres generosos y no pensamos más que en los demás claro pero la sensación que a mí me quedaba y una cosa que es innegable y es que en nombre del comunismo se han llevado a cabo monstruosidades las mayores de toda la historia eso se podría yo creo que se podría discutir pero creo que no sé si es un problema digamos de mayores o menores monstruosidades y las monstruosidades son injustificables se hagan en nombre de lo que se hagan pero también en nombre de Cristo se han hecho verdaderas monstruosidades también en nombre de la el Cristo de Apocalipsis que es un feroz vengador que se mueve pisando las uvas de la divina ira ese es un peligro público y sigue existiendo y es el que justifica por ejemplo las quemas de convento las violaciones de monjas y los asesinatos de monjes y dice pero ¿por qué atacan las monjitas? pues es una cosa recurrente yo estoy seguro que tú no te ocurriría más que agradecerle a las monjitas su existencia y sin embargo claro pero por ejemplo el desarrollo del capitalismo es indisociable de la colonización y la colonización es indisociable no es cierto tampoco a mi juicio perdona que te diga o sea los americanos que es el país al que se considera imperialista tuvieron la más horrible y espantosa y demoledora las guerras con la gran potencia de su tiempo que era Inglaterra han odiado tanto la potencia de colonias americanas que lo que los americanos quieren es tener puestos comerciales por el mundo pero no colonias en cambio Rusia que siempre ha tenido colonias y que ha vivido de eso y de la expansión para controlar el oro interno decir ah pero ahora he conquistado Bielorrusia y ahora he conquistado Japón y ahora he conquistado entonces el imperialista rechaza dice que es imperialista el que es antiimperialista por natura porque los americanos odian las colonias acuérdate el texto fundamental fundacional de Washington al despedir dice por dios recuerden que somos aislacionistas que no queremos nunca establecer pactos y el primer pacto es la OTAN el primer pacto en 200 años de los americanos en la OTAN que rompe el aislacionismo y además ellos solamente entran en guerra a través de algún tipo de acontecimiento que les sirve como una excusa nacional que es como el hundimiento del Main de Perjar todas estas cosas que se lo organizan ellos claro que se lo organizan ellos eso tiene que ver con el aislacionismo pero no se entiende por ejemplo la acumulación de capital en Inglaterra sin su relación con las colonias y eso está vinculado a la esclavitud eso está vinculado al genocidio y eso está vinculado a la destrucción ¿quiénes son los que acaban con la esclavitud? pues precisamente el gobierno inglés pagado por los dos judíos por Chile y Montefiori que ponen los 20 millones de libres necesarios para indemnizar a los propietarios de plantaciones y decir se acabó la esclavitud entre otras cosas porque hubo una serie de revoluciones esclavas que hicieron que la esclavitud empezase a salir más cara de hecho ahí digamos hay un choque de intereses en comparación con Espartaco y la revolución siciliana que fueron aplacadas por la resignación de Cristo que es lo que funciona de verdad para conseguir que el esclavo romano no se insurgiese y tuviera que estar durmiendo en cadenas como decía Plinio el viejo pero los jacobinos negros de Tuasán de Libertú son los que son capaces de arrodillar a las ponencias y por eso está Haití donde está porque después del atroz les machacan entre todos el atroz el genocidio que consumaron de gente que no era negra pues claro Haití se quedó donde se quedó y tú vas a la Dominicana y ves que aquello es verde y de repente llega a una frontera donde aquello es desierto eso es Haití eso es Tuasán pero eso no es por la revolución haitiana claro que eso es por eso porque como Tuasán decidió matar a indios mulatos y blancos eso no se perdona y ojalá la historia lo olvide y les excuse y vuelvan a ser los haitianos como pueblos del resto de la tierra por ahora no lo son son el pueblo más pobre del planeta y el más castigado por la insolidaridad y el olvido porque hicieron una revolución tan justa como la revolución francesa el sistema político que menos medios coactivos utiliza de todos los recordados en la costra terrestre que es mucho es el capitalismo porque es el que se basa en el interés en vez de basarse en la obligación bueno el único país que ha utilizado armas nucleares contra otro país fue Estados Unidos que lanzó dos bombas nucleares en Japón sin necesidad militar además de haber lanzado esas bombas nucleares Truman lo explicó y los propios japoneses lo han reconocido los japoneses son el país del mundo después de Taiwán que más admiración tiene por los americanos como sabes si les escribieron la constitución les aman les aman consideran que el modelo americano es bueno tanto Hirohito como MacArthur como Truman que son los tres grandes actores de aquel momento dice es verdad dice Hirohito si llegamos a resistir no hubieran muerto los 200.000 que murieron por las bombas nucleares hubieran muerto dos millones incluyendo 200.000 americanos porque no se rendían nosotros habíamos dado órdenes Hirohito de defenderse con arma blanca cuando se acabasen los explosivos y las armas de fuego entonces ¿qué esperas? seguir dos años más de penetrar con las tropas dos bombas nucleares las bombas nucleares Pablo es evidente que son los que han mantenido la paz 70 años hasta ahora 80 sin bombas nucleares la paz no se habría mantenido porque no hemos tenido nunca un periodo en la historia universal es posible no, no es posible es la puta verdad puede ser pero lo cierto es que los únicos que han utilizado armas nucleares contra otro país son los Estados Unidos y eso es una monstruosidad objetivamente bien y vale pues estupendo es una monstruosidad objetivamente eso es un hecho concluido y agua derramada ¿qué hacemos con el agua derramada? puede ser pero a la hora de diagnosticar ¿cómo que puede ser? puede ser pero a la hora de diagnosticar digamos a qué han estado asociadas las monstruosidades en la historia creo que es difícil encontrar sistemas políticos en cuyo nombre no se hayan hecho verdaderas monstruosidades no pero nada es comparable a lo que ha sucedido con los grandes saltos adelante como tú mismo sabes los grandes saltos adelante son así comprimidos en el tiempo las salvajadas más brutales y además encima las hipocresías y las mentiras más fuertes que jamás se han repartido porque en vez de saltar hacia antes lo que hacías es huir de manera vergonzosa correcto pero cuando hablabas hablabas en tu libro del nacionalsocialismo una de las características del nazismo en Alemania que está asociado además al asesinato y el exterminio de 7 millones de judíos y de unos cuantos millones de opositores políticos y de gitanos y de testigos de Jehová es una canallada es una magnífica relación del tercer Reich con buena parte de las empresas más importantes de Alemania y de hecho el proyecto político de Hitler era saludado por los británicos durante mucho tiempo como la mejor vacuna frente al comunismo en Europa y el pacto de Múnich que es permanentemente reivindicado como prueba de la vergüenza de las potencias europeas es un pacto que sirve básicamente para entregar la República Española a Franco y Checoslovaquia a los alemanes y eso es una decisión de la democracia británica que dice nosotros mucho mejor con Hitler que con quien finalmente serían sus aliados con lo cual pero entonces el horror del nazismo digamos no era en ningún caso incompatible con un modelo de acumulación de tipo capitalista de hecho Pablo te acordarás que el primer año y medio de la guerra la hacen juntos la Unión Soviética y Hitler con el pacto el pacto Ribbentrop-Molotov exacto desde el 39 al 41 la guerra la declaran los ingleses los franceses ¿a quién? no a Hitler a Hitler y a Stalin porque juntos han invadido Polonia y eso es la causa de la guerra ¿tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? sí ¿cuál? muchas diferencias ¿cuál? para empezar que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros y es la batalla ideológicas todas las del mundo de proyecto económico todas las del mundo yo creo que esa teoría que pretende pero Hitler Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza pero que luego se acabará con la propiedad Hitler es socialista a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes que son su principal enemigo y de hecho serán pero ¿quién le pone eso ante delante? ¿cuál es Stalin el que le dice a Thelman a Thelman que es el jefe de los comunistas alemanes pacta con Stalin pacta con Stalin que desde el 25 pero entonces ¿por qué los británicos pactaron antes con los alemanes en Munich? del 35 no si es que no es esto los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB como sabes Goering es un ferviente partidario de Serszynski el que hace la Checa no estos son hechos establecidos indiscutibles aparte que se puede cotejar los dos estatutos los que combatieron contra los nazis desde el principio fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida bueno pero fíjate por ejemplo el famosísimo este el magnate rojo el el que era secretario del Kessler y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés es que el el bolchevismo como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels repartir radios y volkswagens y vacaciones pagadas como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques simplemente pues entonces la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que bueno unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros sin embargo tenían todo el espíritu toda la moral todo el sentido de la humanidad a su favor y era decir nosotros somos humanistas nosotros somos un salvaje racista ahora por socialistas ninguna diferencia los dos eran socialistas Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como pero si protegió a todas las grandes empresas claro para poder sacar adelante su guerra su victoria y su no sé cuánto pero el Mein Kampf lo dice clarísimo dice primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad le hace el Mein Kampf pero los grandes propietarios alemanes siempre apoyaron a los nazis no los grandes propietarios fueron la mayoría a curate o sea a curate de Bosca a curate de Saiz a curate de los principales ese Krupp no no es cierto todo eso yo estaba equivocado hasta que me puse a investigarlo estaba equivocado me había cogido el digamos el tópico dominante tópico y me había dejado llevar no luego lo miré en detalle todos enfadaron muchos acuérdate de la resistencia alemana yo le dedico un capítulo a la resistencia alemana o sea a los anti hitlerianos anti nazis eso es gente de alto nivel un máximo nivel una parte y los pianistas no no ideólogos pero a los pianistas me refiero a los espías de Trepper que la orquesta roja estoy muy a gusto yo también discutiendo contigo pero tenemos que además veo que es increíble como te callas cuando yo voy a decir algo yo procuro callarme como tú cuando tú vas a decir algo esto es educación esto es cordura no vamos a ninguna parte si no se adopta esta actitud por desgracia en la televisión convencional el manual dice lo contrario que tienes que no dejar hablar al otro y tienes que dejar el argumento por encima a mí en la tuerca no me gusta ese estilo claro que no pero tenemos que avanzar y llegamos a las partes finales la primera es una rapidísima rueda de reconocimiento en la que yo voy dejando unos nombres encima de la mesa y tú tienes que decirme en dos frases lo que te inspiran esos nombres el primero Sigmund Freud Maestro Ortega Maestro Adolf Huxley Interesante inteligente escritor Orwell Guía Pablo Escobar Pablo Escobar Dios mío precursor Y ahora ya solo me queda solamente me queda el cuestionario que es muy rápido ¿Quién es un referente filosófico para ti? Hegel Un referente político Pil el viejo Pil el viejo Un libro Lecciones sobre filosofía de la historia universal Una película El hombre tranquilo Y por último Y por último Una canción Don't think twice It's alright Pues ya solamente me queda darte la taza de la tuerca Se coge con la mano izquierda y te invito a que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras Por la reconciliación Guerrilla de la concordia Muchísimas gracias